Hello my people, bienvenidos sean todos a un nuevo canal, a un nuevo video, en el canal del Topo Mágico Tenemos como invitado al Topo Mágico. ¿Y tú quién eres? Y yo soy la Topa Mágica. ¡No! ¡Qué feo! Bueno, no sé, si te quieres autoproclamar la Topa. Yo soy la Topita Mágica. Ok, o la Topita Mágica. No, Gloria Vargas. Gracias por acompañarme una vez más en el canal. La gente le encanta que aparezcas y últimamente me han dicho así como que, oh, la veo más suelta, la veo más fluida. Bueno, esto es por día. Hay días que ella está que no quiere hablar y se respeta. Como hoy. Ok. ¿Hoy no quieres hablar? Tengo sueño en este hombre. Es que acabamos de almorzar. Tengo sueño. Pero bueno, X. Miren, por cierto, Gloria se compró unas mancuernas y Gillo piensa, nuestro perro piensa que es para jugar y es para hacer ejercicio. Igual son de plástico y están vacías y se puede llenar. Esto me recuerda a... En Venezuela vendían como un chocolate, algo así que venía, un frasco así. Y... ¿no? No sé. Ah, el taco, puede ser. No sé qué chocolate. Sí, puede ser, puede ser. O era algo en polvo que venía y quedaba como una pesa. No, no sé lo de la pesa, pero el pote de... No sé, era como un frasco así, tú podías llenarlo y te quedaba como... Ok. Bueno, esa se llena de agua o de arena o de agua con arena. Sí. Ok. Bueno, X, no sé por qué les estaba mostrando eso. Lo cierto es que el día de hoy vamos a hablar, como lo vieron en el título, no sé si vieron el título, decía dos ciudades súper importantes. ¿Cuáles son esas ciudades, Gloria? Eh... San Carlos. ¿De? Bariloche. Ajá, ¿y la otra? Eh... Iguazú. Ok. Bien. Está haciendo la tarea. Bien. Lo que pasa es que yo no sé, él me dijo, siéntate y vemos. Claro, yo le dije, vamos a ver un video de que... Ahí fluye, que fluye, que sea natural y espontáneo, que sea una charla, una plática. Bien. ¿Por qué estas dos ciudades? Los voy a poner en contexto para que más o menos comprendan de qué va este video. Bueno, para empezar, tengo unas vacaciones acumuladas en mi trabajo. Tengo 15 días que me puedo tomar. Obviamente no me los puedo tomar ahora mismo porque estamos en pandemia, estamos en una crisis, aislamiento, bla, bla, bla. Apenas estamos saliendo de la fase 1 acá en Argentina a la fecha de grabar este video. No sé cómo se vaya a desencadenar todo esto en un futuro, pero tengo hasta el 31 de diciembre para utilizarlo. Si no, se me vencen y bueno, tendría que después usarlas el año que viene. Y es como, o sea, no viajes en todo este año, pero bueno. Tiene sentido, tampoco es que estoy urgido, pero yo le dije a Gloria, porque originalmente nuestro plan era, antes de toda la pandemia, tal vez como en enero, habíamos decidido que íbamos a ir a Venezuela a pasar navidades allá. Sí. Ese era como nuestro plan. Después hubo un quilombo con mi pasaporte, bla, bla, bla. Y como que dijimos, bueno, vámonos a Brasil, que no conocemos, nunca hemos ido a Brasil. Y conocemos una cultura diferente, X, Y, Z. Después vino lo de la pandemia, nos jodió la cosa. Justo habíamos ido a Uruguay en esa fecha. Sí, el primer, ha estado el primer caso aquí. Llegamos y como que... Llegamos y a la semana... No, no, sí, es verdad. Llegamos a la semana, un cuarentena. Cuarentena. Que me recuerdo. Pero bueno, igual en ese momento Uruguay no era un país de riesgo, así que nosotros como que no nos asustamos ni nada. Igual sí nos pusimos en cuarentena. Bueno, en fin. Tengo esas vacaciones acumuladas y yo después le dije a Gloria, Gloria, pero ¿qué te parece si levantan, cuando levanten todo esto y que uno pueda viajar, obviamente con las medidas de seguridad, de precaución y de higiene y de todo esto para evitar la propagación del virus o qué sé yo, que hagamos turismo interno, ya que no hacemos turismo interno desde aquella vez que fuimos a la ciudad de Córdoba y a Villa Carlos Paz. No conocemos más nada. Entonces, Gloria dijo, ah, bueno, sí. Después yo dije, bueno, ¿cuáles destinos atractivos podemos ir? Y yo dije, bueno, Bariloche es un destino que sí o sí uno tiene que conocer. Sí. Y también Iguazú. Obviamente no podemos ir a los dos al mismo tiempo. O sí, pero sería como, no disfrutaríamos uno realmente. No, no, no. Quedan lejísimos uno de los otros. No, no, no. Aunque uno en avión sí es como dos horas, qué sé yo. Pero es un... Creo que, no sé, no sé, bueno. Creo que deberíamos ir a uno, me parece. Porque Bariloche, esto queda en provincia de Río Negro, si más no me equivoco. Que queda al lado de Neuquén, San Martín de Los Ángeles, esa zona. Zona fría, eso es medio al sur. Ya no es... Yo vi en el mapa y no están al sur. Es como a la mitad de la Argentina, pero eso ya es frío. En cambio, Iguazú, que queda en provincia de Misiones, es selva tropical. Está con Brasil. Está frontera con Brasil y Paraguay. Pero es selva tipo el Amazonas. Más o menos. Hay mucha humedad. Yo he visto las fotos y es como la garganta del diablo. Que es la catarata, la caída esa de agua. Es como el saltón. Ah, ok. Pero aparte de conocer... Iguazú, las cataratas. Iguazú, sí. ¿Qué más hay allá? Creo que no hay más nada. Desde mi ignorancia hablo. Quizás ustedes, que han conocido más y están viendo este video, díganos, si topo, si hay más cosas, está este destino, bla, 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 qué sé yo. Pero desde mi ignorancia, repito, creo que no hay más nada, sino que eso. Pero creo que en Bariloche pasa lo mismo. O sea, está el Cerro Catedral, que es como el pico donde uno sube en teleférico y es como tipo los Alpes suizos, porque si vas en invierno, porque si no, no hay nieve. Pero si vas en invierno, wow, vas a esquiar, vas a conocer la nieve. Que en estos días yo estaba haciendo una dinámica en mi cuenta en Instagram. Síganme, arroba Javi Corot. Hago siempre muchas cosas interesantes ahí. Y puse una foto de Bariloche. Y la gente no creía que eso era Bariloche. La gente pensaba que eso era como Suiza. O sea, una cosa de otro mundo, porque realmente la arquitectura es muy europea. Pero europea, tipo Alemania, por ahí. Y los paisajes, bueno, increíble, un paraíso. Unos lagos así, con las montañas llenas de nieve al fondo. Increíble. Sí. Iguazú es más Salto Ángel. O sea, yo creo que... Me gustaría conocer más Bariloche porque yo no conozco la nieve. Y no conozco ese tipo de cosas. Pero Iguazú es como... No sé. Yo ya he visto ese tipo de cosas. ¿Tú has visto eso? No. No. Escucha, escucha. Pero he visto celo. Si tú tendrías que comparar, de buena manera obviamente, nada de comparaciones negativas. Pero si tú podrías comparar el destino de Bariloche en Venezuela, ¿cuál sería? En Mérida. Mérida, sí. Yo nunca fui a Mérida. Yo sí fui. De hecho, la primera vez que conocí la nieve fue en Mérida. Yo no. Y... O sea, no he ido a Bariloche, así que no puedo decir si es igual o no. Pero Mérida es muy pueblo todavía. Claro. Sin ánimo de ofender, no lo estoy diciendo en mal sentido. Sino que es como... Es muy chiquito y todavía es... Lo vi muy acogedor. Muy... ¿Sabes? La gente es muy receptiva, buena onda. ¿Sabes? Que mientras más gente y más grande es una ciudad, más se presta para que la gente esté más malhumorada. En cambio, cuando es más chiquito, la gente es más tranqui. Y la gente de Mérida es muy receptiva, muy buena onda. Y sí, es ese aspecto de pueblo. Y a mí me gustó. Igual fui hace mucho tiempo, pero sí me gustó. Y la comparación de Iguazú con algún destino en Venezuela vendría siendo... El Amazonas. La Gran Sabana, el Salto Ángel, toda esa zona por ahí. Claro. Ajá. Bueno, la Amazonas. Pero eso sí no hemos ido. Eso no hemos ido. Qué chismo que no fuimos, ¿verdad? Es que te acuerdas que cuando viajamos a Europa queríamos ir para allá, pero nos salía casi que lo mismo que viajar para Europa. Sí, es carísimo. No sé ahora. Entonces dijimos, bueno, vamos a Europa. Sí, Gloria tiene una tía que fue y espectacular cuando nos mostró todo. Brutal, de verdad. Pero ese tipo de turismo es como turismo de aventura. Porque de hecho ella se cayó, se resbaló con una piedra, se cayó y se rompió la rodilla y le tuvieron que suturar en medio de la expedición. Porque es eso, pues es una expedición todoterreno. Pero, ¿tú estás dispuesto a que te muerda una víbora? No, no sé si salen víboras. Pero no sé. Un caimán. No sé qué onda, pero sí sé que no, o sea. Un tigre. No sé cómo sea el tipo de turismo en Bariloche. Creo que es más tranqui. Tú puedes, o sea, tipo subir a la colina esta, al Cerro Caterales y esquiar, pero. Claro. No es que. No, no sé, o sea, me fuera dicho y yo fuera estudia un poquito más. Bueno, estudia. Y fuera visto. Ah, pero es en base a nuestra ignorancia porque no hemos ido. Pero normal. Igual, yo creo, ahorita ni siquiera podemos viajar. Y pierdo esos días de vacaciones. Y bueno. Porque también hay otros destinos. Está Mendoza que también nos llama la atención. Más que nada porque ahí uno puede tomar mucho vino. Ah, los borrachos. Los que tomaban, no tomaban nada. Sí, se fue para allá y es un vaso de agua. También está, yo quiero los destinos también del norte. A mí me llama mucho la atención el norte argentino. Por ejemplo, Salta, Tucumán y Jujuy. Sí. Que son como unos pueblos áridos y desiertos. Bueno, desiertos no, porque dije desiertos. Pero sí son áridos. Y lo que he visto es que sí son muy estilo rural. Y la gente es, así como lo que estaba diciendo de Mérida, que es como muy pueblo en el sentido de cómo vive la sociedad. Muy tranquilo. Y todo, bueno, esa es como la perspectiva que tengo desde los videos que he visto. Porque no he ido realmente. Pero a mí sí me llama la atención más. A mí me llama la atención más el norte que el sur. Porque el sur, ok, está Bariloche, está San Martín de los Andes, está Ushuaia. ¿Ya tiene gusto el frío? A mí, yo no soy muy, muy amigo del frío. Pero si es de turismo, me lo van. O sea, cuando estábamos en Alemania, yo odiaba el frío, pero estaba tan emocionado con ver tantas cosas. Con, no sé, yo estaba ahí cagándome de frío, pero estaba al lado del muro de Berlín. Entonces era como que estaba impresionado con eso. Con ver las calles, o cuando fuimos al campo de concentración, aunque hiper megaturístico, turismo negro, pues. Pero es como, estaba asombrado y viendo y emocionado. Pero me está cagando de frío horrible. Me dolían como las mandíbulas, esta zona por acá, los oídos, de tanto frío que tenía. Y no disfrutaba al 100%, pero bueno, sí disfrutaba. Entonces, si voy a estos destinos, tipo, vamos a suponer que nos vayamos a Bariloche, igual no vamos a ir en invierno. Porque el invierno es ahora. Claro. Sí, ya fue. Entonces, si algún suscriptor nos puede dar alguna recomendación, su sugerencia, de qué otros destinos podemos ir, aparte de estos que yo creo que estos son como los más comerciales, ¿será? Yo creo que, o sea, si un extranjero viene acá, lo primero que hace es ir a Buenos Aires. No, bueno, Buenos Aires. Claro. Y después acá siempre es tipo Bariloche y Guazú. Y creo que es como lo que más sale, lo que más se vende. Pero obviamente, si ustedes quieren recomendarnos más cosas, pues plomo, lancen. Lancen ahí. Porque la verdad que, bueno, el encierro nos tiende loco. Y a mí sí me gustaría conocer un poquito más la Argentina. Bueno, obviamente yo no tengo la posibilidad de irme de mochilero como algunos colegas lo han hecho, que sería un viaje muy enriquecedor a nivel emocional. Pero, primero, primero, los tiempos no me dan porque yo tengo un trabajo y tengo que conectarme y todo eso. Y segundo, yo no sé si soy buen mochilero que digamos. No, no. Ya yo estoy viejo y... Y eres un pollito. Ya, no, pero no tanto en pollito en el sitio que me voy a enfermar, sino que a mí me gusta la comodidad. A mí me gusta tener, o sea, si hace frío yo tener calor, si hace calor yo no tenerlo. O sea, es como me gusta el aracondicionado, me gusta un buen hotel, me gusta la comodidad. O sea, no, eso de estar acampando, bien por lo que les gusta y les apasiona, de pinga. Pero a mí no me gusta mucho. Entonces yo irme de mochilero para ir a una expedición y que voy a recorrer toda la Argentina como lo hicieron muchos, yo no me veo haciendo eso. De verdad que me daría un brote psicótico en la primera ciudad y es como, no, que la diga. Y andar con ese poco de mochilas y tal, no. O pidiendo dedito. Bueno, pero es que no sé si... Yo creo que lo hubiese hecho más joven y con amigos, solo no. Claro. Que yo creo que si me fuera aventurado, pero ahora soy más de, prefiero pagar un poquito más y viajar más tranqui en avión y quedarme en un hotel más tranqui, yo en particular. Pero son gustos de cada quien. Claro. Habrá gente que dirá, no, pero es que así no disfruta uno un coño. Bueno, cada quien disfruta a su manera. Yo creo que a mí sí me gustaría. ¿Sí? Mochilera por el mundo. ¿O por Argentina? No, por Argentina. Nosotros conocimos en Venezuela unos argentinos que ellos mochilearon de, salieron de acá de Argentina. Se fueron hasta Bolivia y llegaron a Perú. Y hasta ahí era el plan original. Y se quedaron sin plata y todo. Entonces ellos vendieron lo poquito que tenían. Se compraron una guitarra y empezaron a tocar por la calle y tal, tipo hippie. Y ahí empezaron, siguieron, siguieron. De Perú pasaron a Ecuador. De Ecuador pasaron a Colombia. Y de Colombia llegaron a Venezuela. Y después bajaron por todo Brasil. Duraron como tres años haciendo todo ese rollo. Y después, bueno, tenían como 18 años en ese momento. Después llegaron acá. Cada quien empezó a estudiar. Y bueno, ahora tienen sus vidas, no sé, no diría normales porque, o sea, yo no sé quién para decir que es una vida normal o no. Pero tienen su vida como la de nosotros, pues. O sea, un trabajo de oficina, un sueldo, son dependientes laborales y ya. Pero como que, wow. O sea, cuántas cosas no habrán ellos descubierto en esos viajes. A mí sí, yo me pongo, sí. Ellos estaban viviendo, cuando los conocimos estaban en un callo. Claro, un islote. Y ahí no hay nada, ahí no hay agua dulce. Y todos los cuentos que nos echaron. Sí, ahí no hay agua para tomar. No había agua potable y ellos lo que hacían era que, antes de que la gente se fuera de, porque ahí no sé qué dormir nadie. La gente va, pasa todo el día y antes de que la gente se fuera le pedían los hielos que no iban a utilizar más. Y ellos los metían, los reciclaban y se tomaban el agua. Sí, si tú le dabas unos doritos vencidos, ellos se los comían. Claro, ellos estaban viviendo al límite. Sí. Y los cuentos que nos echaron, que una vez se emborracharon en la madrugada y entonces querían como más alcohol y no había más nada porque es una isla desierta. Y se fueron nadando como hasta el pueblo, que es como media hora en lanche. Imagínense nadando, una hora ahí nadando y casi se moría en la madrugada. Y que después dijo que más nunca lo hacía. O sea, heavy, heavy. Pero bueno, eran jóvenes aventureros, estaban experimentando eso que está bien, porque cuánto no te cambiará tu perspectiva, ver tantas culturas diferentes, ver cómo la vida es diferente en cada país, ven muchas cosas, los gobiernos, cómo influye cada decisión de cada gobernante en cada sociedad. Hay muchísimas cosas, porque ellos exploraron muchos países. Bueno, en fin, déjenos saber a cuál, o sea, de estos dos, ¿cuál les gustaría que fuéramos? ¿Iguazú o Bariloche? Obviamente lo documentaríamos todo para el canal y haríamos muchos vlogs. Y si no, déjanos saber qué otra ciudad les gustaría que conociéramos de Argentina. Yo sé que nos ve mucha gente de otros lados, de Uruguay, de Costa Rica, de Chile, de Colombia, de Venezuela. Pero desafortunadamente, bueno, no podemos hacer más nada. O sea, tenemos que sí o sí decidir un destino local, o sea, argentino. Más que nada por el problemón este de, o sea, yo no puedo ir a Venezuela. Y además estamos en una pandemia, gente, es peor aún. Así que, a decidir. Gracias por sumarse a este episodio. Like, manito arriba, compártelo con todos tus amigos, que eso nos ayudaría mucho. Gracias, Gloria, por aparecer. ¿Qué es eso? ¿Tú eres japonesa? Mucha ayuda el que no estorba. ¿Qué? Yo pensé que iba a decir algo japonés, tipo, arigato, gosa y más. Así que, muchas gracias. Lo dije en español. No, arigato, gosa y más, muchas gracias. No, muchas gracias el que no estorba. ¿Pero quién está estorbando? Que yo. Gillo está dormido ahí en nuestra alfombra. Bueno, nos vemos, gentecilla. Gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video, que seguro fueron uno o dos. Pero se los agradecemos. Chao, chao. 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 Chao.